¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos? A ver, estamos en el canal de Nosar, este puerto tan bonito, tan maravilloso, lleno de camperos como siempre Y estamos en el modo conquista, ya sabéis, hay que conquistar A, B y C Estaba jugando una partida yo solo, huish huish, estoy nadando, huish huish Entonces, ¿qué clase estoy llevando? Pues sí, ya habéis adivinado de que llevo la clase francotiradora Pero ¿por qué lo estoy haciendo? Porque estoy haciendo como el ingeniero, o sea, voy a intentar sacar todo lo que pueda Las armas del francotirador, y entonces cuando termine el francotirador, ¿qué haré? ¿Asalto o médico? Aunque con médico yo creo que es muy fácil, bueno, yo creo que reconocéis este arma, ¿no? ¿No? Bueno, pues esta es la M988, que es fusil de cerrojo Que a mí los fusiles de cerrojo es que, ay, ¿cómo os lo puedo comentar? O sea, me están empezando a gustar menos, sinceramente, o sea, no me convencen estos ¡Oh, Dios mío! Siempre he querido conducir uno de estos vehículos, a ver, ¡boom! Bueno, no sé ni lo que he hecho, aquí parece que pasa algo, no sé lo que es Vale, ya me han dado, me han dado, me han dado ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! Disparando a la nada, muy bien Nah, me voy, porque es que si no, me van a fostear, me van a fostear Bueno, entonces, ¿qué armas son? Bueno, hemos dicho la M988 Luego también tengo lo que es el... la UP45, creo que se llama así Lo que es la táctica, por supuesto, no llevo con silenciador Entonces, ¿qué más llevo? Luego llevo lo que es el radio faro Y también llevo lo que es este pequeño sensor, que todos conocéis y poco más Luego llevo, que sí, un chaleco especial y poco más tengo Bueno, entonces, ¿qué os puedo comentar sobre Battlefield 3? Bueno, me está gustando más que la saga Call of Duty, no sé si lo he dicho en otros vídeos Pero yo creo que lo vuelvo a repetir, o sea, yo creo que a mí Battlefield es un juego que... No sé, cuando termino lo que es una partida, aunque se me haya dado mal Pues me dan ganas de volver a jugar otra, no sé, es ese enganche que yo creo que no lo tiene Por ejemplo, Call of Duty, porque Call of Duty cuando no me ha gustado la partida Es que me voy sinceramente del juego, me voy sinceramente del juego Digo, mira, no quiero volver a jugar más y a lo mejor juego una o dos partidas Mientras que en Battlefield es posible que me haga 3, 4, 5, 7, o depende Porque me da esa vena de, ah, Dios, me gusta más la saga Battlefield que Call of Duty No sé si penséis como yo, aunque vosotros también podéis dejarme lo que es vuestra opinión No sé, que si sois más de Call of Duty, pues os gusta porque es siempre repetitivo Es siempre lo mismo Os sentís mejor en Call of Duty que en Battlefield Vete tú a saber, yo más que nada, pues hombre, me gustaría saber vuestra opinión No quiero aquí enfrentamientos, a ver, no señores Lo que no quiero es de, ah, tú es que eres de Battlefield, wow, hereje, hereje Digo, a ver, no, a ver, si a mí me gusta más Battlefield que a Call of Duty Pues oye, pues yo creo que todo el mundo respetará mi opinión Yo también respeto la opinión de los demás Pero vamos, tampoco hay que ser, tampoco es que sea esto una cacería de brujas Bueno, entonces, más características que os puedo comentar Bueno, ya ha salido lo que es una actualización para los que sois vosotros de PC de Battlefield 4 Aunque también Battlefield 4 está muy bien, para mi gusto Obviamente, ¿qué me lo pillaré? Pues en un futuro muy lejano, por supuesto Aunque tengo otros proyectos aquí, por supuesto Entonces, ¿en qué consiste lo que es la actualización de Battlefield 4? Bueno, la actualización de Battlefield para PC del 4 Pues hombre, ha generado lo que son algunos problemas, si me diréis ¿Y qué problemas se ha generado? Si normalmente en PC suele ir mejor que en las videoconsolas Porque en las videoconsolas había ese pequeño problema De que para buscar un servidor, pues tardaba un poquito más de lo normal Bueno, de acuerdo Pero ha pasado un problema Y es que, eh, dicha actualización Lo que ha generado en PC Es que los respawns, pues, no funciona Vienen muy bien O a lo mejor tú respawneas en una zona y está en a tomar por culo O a lo mejor no respawnea donde tú quieres respawnear O a lo mejor tú respawneas 5 metros más allá de tu amigo O vete tú a saber Entonces, claro, hay esos problemas Bueno, si habéis visto un momento estúpido Intentando disparar a la rueda de un tanque Sí, últimamente tengo unas ideas que es que No sé qué es lo que me pasa Pero bueno, ah, y encima es premium A tomar por culo Entonces, eh, ¿qué más os puedo comentar? Bueno, pues, eh, si sois vosotros de PC O también si sois de videoconsolas No me importa Dejarme abajo, eh, lo que es vuestra opinión Si habéis tenido alguna actualización Bueno, aquí veis que estoy Eh, mirando a ver si tengo alguna cosa desbloqueada Pero veo que no Y me voy a cambiar lo que es a la UMP45 Que yo creo que es la mejor arma Eh, también la MP7 Aunque también podéis dejarme vosotros Eh, vuestra opinión No sé de cuál es la mejor arma Que utilizáis más a menuda Me diréis, no, yo siempre utilizo la Franco Joder con el de la Franco, macho Entonces, eh, lo que estaba diciendo A ver, si sois de Playstation 3 O Xbox También estoy aquí ayudándolos de Xbox Porque creo que tengo gente de Xbox En mi canal suscrito Entonces, los que sois de Playstation Y los que sois de Xbox Ya sea la 3 o la 4 Xbox 360 o la Xbox One Si tenéis algunos problemas con el Battlefield 4 Podéis dejármelo abajo en los comentarios Entonces, así que podemos hacer Ver una comparativa de cuál sería mejor Hombre, en Playstation 3 y en Xbox Hay problemas con los servidores Porque tarda muchísimo Bueno, vale, de acuerdo O a lo mejor hay alguna cosa en Playstation 4 Que también, eh, falla O porque en Playstation 3 no lo tiene O alguna cosa así Entonces, podéis dejarme abajo Los comentarios, pues, eh Vuestras opiniones Yo, encantado, las leeré Y a lo mejor, pues así Que es lo que veo Digo, ah, mira, pues hay gente que En Playstation 3 Está pasando igual de mal Que en Xbox O etc Así, aquí no se discrimina nadie Entonces, a ver Ah, una cosa Voy a hacer unos pequeños cambios En mi canal ¿Por qué? Sí, ya estamos con lo de la universidad Uy, he visto un hombre volando Un poco raro, pero bueno Entonces, eh Voy a hacer algunos pequeños cambios Es decir, los días para grabar A ver Los viernes a lo mejor Me apetece grabar O algunos días No me apetece grabar Esto es como todo O sea, si te apetece grabar Pues grabas Que no te apetece grabar Pues no pasa nada Entonces, eh Pues eso Los viernes Normalmente solía grabar Lo que es Call of Duty Wall of War Cambiendo un poco de tema Entonces, eh El último vídeo que hice Pregunté a la gente Si quería, eh O bueno Que me dijera Que días pueden jugar Y a qué hora Y la mayoría de la gente Me contesta Los viernes por la tarde Podré Pero donde sí puedo Es los fines de semana Entonces he dicho Hostias Yo creo que la mejor opción Es aquellas personas Que estén jugando Los fines de semana Pues si quieren jugar conmigo Pues que menos que En vez de jugar yo los viernes Y no juegue con ellos los sábados Pues mira Jugaré con ellos los sábados Por la tarde Que es la única hora que puedo Porque por las mañanas También estaré Pues un poquillo aquí Ocupado Tal, etc A lo mejor intentando Hacer algún vídeo O a lo mejor Renderizándolo O tal O alguna cosa O alguna historia de estas Entonces Más que nada Para que Vosotros pues digáis Ah mira Voy a poder jugar Con Juanjo Belli Ah mira Pues perfecto Entonces jugaremos Jugaremos una partida De duelo por equipos A ver cuantos podemos ser De todas formas Creo que tengo aquí A varias personas Que tengo por agregar Por supuesto Y también intentaré Ver si puedo mejorar Un poco la conexión Porque he tenido ahí Algunos problemillas Otra vez Lo mismo O sea lo típico Que creo que lo he visto Que no sé yo Que es eso Que cuando tú Iniciabas la sesión Pues que no te aparecían Tus amigos Digo Pues esto es un poco raro A lo mejor Sony se está centrando En lo que es Buscar lo que son Aquellos hackers O aquellas personas malas Podemos decirlo Para intentar Pues bloquearle sus cuentas O alguna historia Entonces yo Por mi muy bien Aunque intentaré Reiniciar otra vez Lo que es el internet El router La consola Para que todo vaya bien Etcétera Con Wii No lo estoy teniendo Lo que es este problema Entonces más que nada Será esto Entonces resumiendo Grabaré lo que es Call of Duty A partir de ahora Cuando suba lo que es el vídeo Ya serán los sábados Por la tarde Y los demás días Pues que sean Viernes, sábado y domingo Pues si me apetece Grabar yo que sé Portal 2 Pues grabo Portal 2 Skyrim Que ya hemos subido Lo que Creo que ya ha subido Lo que es el episodio Entonces este Con Skyrim Voy a ir un poco más despacio Porque entre que Tengo que elaborar el vídeo Quitar algunas escenas Vale, muy bien Me estoy yo contra una columna Si es que Debo de volver a sacarme El permiso de conducir De tanques y vehículos Porque joder Nada Que no, que no avanzo Venga Muy bien Vamos por dentro Entonces Con Skyrim Voy a ir un poquito Un poquito más despacio ¿Por qué? Porque entre hacer Lo que son estos vídeos Pues hombre Cuesta un poquito más Porque no os voy a poner Todo lo que es La historia Que si los diálogos O alguna cosa de estas Yo creo que Será un poco coñazo Ya sé que es como Un poco el señor de los anillos O es un poco como Juego de tronos Lo que es el Skyrim De acuerdo Pero Tampoco es para meteros Toda la historia Porque va a ser un poco Coñazo Bueno, antes de nada Voy a echar un poco de agua Chicos Ay, perfecto Ay, Dios Si es que esto de grabar vídeos Pues cuesta lo suyo Bueno, también Más cosas Una pregunta que quiero haceros A vosotros chicos No sé si creéis En Gran Turismo 5 Como veo que hay mucha gente Pues que a lo mejor Pues no quiere que suba Todas las carreras Del modo Aspect Pues solo voy a hacer Lo que son dos carreras Que sería el inicio De por ejemplo Si estoy en modo profesional Pues lo que haría solo es El primero y el último Y fuera de cámara Hago lo que son Los demás restantes Entonces si lo queréis así Pues yo encantado Que no lo queréis así Pues no pasa nada Y ya está Y entonces intentaré hacer Pues tres carreras O cuatro Depende de como sean Los niveles Porque también me va a costar Lo suyo También ¿Qué más tengo? Ah bueno Pues también tengo que hacer El especial 300 suscriptores Que joder Me está costando lo que es Lo suyo Aunque voy a ver Cómo va el canal Porque creo que me estoy acercando A los 400 No sé si lo que voy a hacer Es el cambio de 300 a 400 También podéis darme Vosotros ideas Entonces Lo miraré en el canal Otra vez Por supuesto No os preocupéis chicos Que haré alguna confirmación En algún vídeo Y diré Oye que ya he alcanzado Tantos suscriptores ¿De qué queréis El especial de suscriptores? Pues me dejáis vosotros ideas O cualquier otra cosa Y ya está Y no hay ningún problema A ver Pajarito ¿Dónde estás? Ah bueno Pues llevo lo que es La UMP45 Que creo que no lo he dicho Creo que tengo en este caso Cargadores ampliados Luego llevo lo que es esta Mira Que creo que es Como la holográfica O algo así Creo No me acuerdo Luego tengo lo que es Luz táctica En este caso Y a ver ¿Qué más tengo en este Arma? Yo creo que nada más Yo creo que sigue La misma arma secundaria Sigue mismo lo que es La radiofrecuencia Que me gusta mucho Y luego el otro Que es este sensor De movimiento Para avistar a los enemigos Pues cuando estás En este modo Que creo que es El más apropiado Para tenerlo A ver ¿Quién está aquí? Ah voy a atacar Voy a atacar Voy a atacar Vení soldados Vení Que no No hay nadie Venga Ataco 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 Venga Esto va a ser nuestro Esto va a ser nuestro También Creo que desbloque También voy a estar Fuera de cámara Desbloqueando lo que son Algunas cosas De las armas Ya dará que aprovecho Para este juego Por ejemplo Yo creo que la MP7 La tengo por completo La MP45 Creo que la tengo por completo Las escopetas No las tengo por completo Porque creo que Tengo que desbloquear Alguna cosa Yo que sé Alguna empuñadura Algunas balas Que yo he probado Lo que son Algunos tipos de bala Y son Las balas normales De la escopeta Esto apuntaroslo Pues como información Por si alguien quiere Jugar con la escopeta A ver Las balas normales Que ofrece Lo que es la escopeta Hombre Son buenas Pero tienes que disparar De cuatro tiros Y entonces dices No No me convence Luego tengo otras balas Que he desbloqueado Con alguna escopeta Que son balas Pero que tienen Como unas flechas O como algunas Pequeños triángulos Así que pinchan Por así decirlo Es que no sé Es que no sé Como se llama Realmente Bueno aquí vais a ver Un momento un poco aburrido Que estoy con El señor helicóptero Que no sé a donde se va Se va a tomar Por culo Pero luego al final Me ha aburrido Y me voy a suicidar Porque es que Ah bueno Me han disparado Bien Perfecto Si si Es lo mejor Me dispara otro helicóptero Enemigo Bien Bravo Entonces Lo que decíamos A ver De la escopeta Hay varias balas Tenemos la bala normal Que es el que todos conocéis Luego tenemos lo que es El El como se llama Balas con estas flechas Por así decirlo Entonces estas flechas Cuando tú disparas No es lo mismo Que con la otra bala ¿Por qué? Porque con la otra Disparabas de 4 Esta con 2 disparos Ya haces como Bueno ya haces Una buena muerte Y le quitas Pues un 50% O si le has pillado Con tiro a la cabeza Pues a lo mejor Le dejas con 47 O 40 y algo Así aproximadamente Más o menos Luego creo que tengo otras Que son un poco De plomo Creo Y no sé si hay otro Tipo de bala Entonces yo solo tengo Estas 3 Estas 3 clases de balas Yo utilizo más El de flecha E intento siempre disparar O hacer tiro a la cabeza Yo creo que es mejor Porque así Pues mira Haces boom boom Dos tiros con la escopeta Y vamos Eres el puto amo Sinceramente Bueno aquí veis el javelin Ah bueno Es que me he cogido La clase de ingeniero ¿Por qué? Bueno me he cogido La clase de ingeniero Porque estoy un poco Harto de algunos helicópteros O algunos tanques Entonces yo he dicho Mira para que me toquéis Las narices Pues nada Me tienen que matar ¿El qué? El puñetero tanque Y entonces claro Esto fastidia muchas veces Oh mira Se le mueven las placas esas No sé Entonces bueno Algunas veces cojo el ingeniero Pues hombre Pues para desahogarme un poco Para matar lo que son los tanques Para decir Oye mira Me estás tocando un poco Los huevos O alguna cosa así Entonces digo Pues mira Cojo el tanque Uy cojo el tanque Perdón Cojo lo que es el javelin Que yo creo que es la mejor arma Para matar lo que son los tanques Porque para los helicópteros Tengo que cogerme Otro misil No sé si es como la SAT Creo que se llamaba así No ¿Cómo era el misil? No me acuerdo Pero bueno A ver Como vamos Yo creo que vamos perdiendo Si vamos perdiendo Sinceramente Porque la partida Vamos Está fatal 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 Venga Corre Corre Uff Ahí hay uno Me lo cargo Me lo cargo Pero que hace Porque se tumba Porque hace dolphin dive Oh Se ha ido al agua Se ha ido al agua Soldado al agua Hombre al agua Hombre al agua Que alguien traiga lo que es un Un bote salvavidas ¿Dónde está? Míralo Que cabrón Mírale 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 Bueno Yo desde aquí No llego Vale Sinceramente Yo creo que Ahora me diréis Ahí si hubieras utilizado a la franco Hubieras Conseguido una muerte Espectacular Lo sé Lo sé Lo sé Pero tampoco Es para Pero tampoco soy como vosotros Que sois unos pros Que algunos dicen Dios He hecho un quick scope Bueno vale De acuerdo No He hecho un hit marker Bueno pues nada De acuerdo De acuerdo Lo que vosotros hagáis Me da igual Pero claro Llego aquí Donde está el enemigo Ahí hay uno Ahí hay otro Luego me disparan Y aquí pues muero Mirando al cielo Oh que bonito cielo Con esas bonitas nubes Y cielo grisáceo Oh que bonito Me gusta ese arma La PKP Shen Alguna vez la he probado Porque he cogido Lo que es algunas armas Pero bueno Entonces chicos Bueno pues Voy a seguir continuando Un poquito más Y si eso Pues lo voy a dejar por aquí Para no aburriros con tanto Bueno creo que este es el momento De aburrimiento De helicóptero Porque el tío Veis Tiro granada ahí A ver si mato a alguien Pero dudo mucho Y el tío se va como a Tomar por culo Sinceramente No sé a donde quiere ir este hombre Pero vamos Oh que pasa Que pasa Richard Contéstame Dime algo por favor Dios que aspas más bonitas No da igual Este se Fijaos Se ha ido hasta tomar por culo Digo un poco más Y si eso Mira llévame hasta el final Del mapa Que ya no se ve nada No se ve ni el horizonte Y tal Oh Hay que matar ese helicóptero Pues lo tenemos jodido Hostia hostia Pero que haces Richard Dios mío Este piloto Vamos Me quiere matar Me quiere matar Vamos Dios mío si lo tenemos ahí Mátalo Mátalo Va Yo disparo pero por si acaso Venga Mátale 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 Buah Este tío lo sabe matar Mírale 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 A por él Hostia Que es eso Dios nos ha dado Nos ha dado Mayday Mayday Se nos ha derramado el chocolate Cambio Charlie Rápido Estamos al 35% Al 35% Este no se mueve Buah Yo creo que voy a alargar de aquí chicos Porque es que es imposible O sea el tío No se mueve No se a quien quiere disparar O que quieres hacer Dímelo por favor Dímelo Dímelo Es que no lo voy a entender A algunos pilotos Pero bueno Yo creo que me voy a caer por aquí Porque digo Mira va Se acabó Porque es que Si el tío va a seguir aquí Pues yo creo que esto va a ser Un poco aburrido Lo admito Pero bueno Entonces yo creo que lo voy a dejar Por aquí chicos Porque así no os aburro tanto chicos Y entonces los vídeos son algo más cortos Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Ya sabéis Comentar Suscribiros Ahí es el momento en el que caigo Uy Vale muy bien El paracaídas es una puta mierda Si sinceramente Es una bolsa de estas del Del mercadona Mercadona Que no funciona para nada Sinceramente para nada Y bueno amigos Pues Seguiré jugando un poquito más Porque este juego me engancha muchísimo Y nada amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y ya sabéis Comentar Suscribiros Darle a me gusta Favoritos Y nos veremos en el próximo gameplay ¿De qué? Del soldado patoso Así que Nos vemos chicos Adiós